Soy Ramón Trenor y soy mentor con valores. Yo profesionalmente soy abogado, soy economista también, soy abogado, he estado 34 años trabajando en el mismo despacho. Los últimos 7 en Estados Unidos, acabo de volver a España, cuando alcanzamos determinada edad, que no voy a decir, salimos del despacho y entonces estaba buscando cosas que hacer y bueno, apareció esta oportunidad. O sea, lo que me interesaba era poder intentar ayudar a gente que tiene sus ideas, que tiene sus proyectos, pero que no saben cómo implantarlas y que lo necesitan de verdad, por una cuestión vital, económica o lo que tú quieras. La verdad es que la sesión de hoy ha sido especialmente interesante y con mucho contenido. Yo creo que el cambio en cuatro sesiones que llevamos es, primero, que ya conocemos mucho mejor a cada uno de los emprendedores. Ya sabes muy bien, a decir, de qué pie cojea o qué posibilidades tiene y cómo ayudarles. Estamos pasando de ámbito muy teórico a ámbito más práctico. A algunos hay que empujarles un poco, pero sí, el cambio en cuatro sesiones, la verdad es que está siendo muy interesante. Muy interesante por todo, pero sobre todo por los cuatro proyectos que tenemos nosotros. Son cuatro proyectos francamente diferentes entre ellos y las cuatro personas son muy diferentes también. Eso hace que te tengas que calentar la cabeza constantemente para intentar ayudar a unos y a otros. Y tienes que intentar llevarlos a todos por el mismo camino y a la vez, que es lo más complicado. Hay con quien estaríamos ya poniendo en marcha el proyecto casi y hay con quien tienes que ir empujando un poco. Únete a la familia con valores.